señores y público en general agradeciendo su asistencia en esta ocasión sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo que solo ustedes se merecen señores y público en general agradeciendo su asistencia en esta ocasión sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo que solo ustedes se merecen ha llegado el momento de la verdad ha llegado el momento de la verdad señores y público en general agradeciendo su asistencia en esta ocasión sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo que solo ustedes se merecen de buenas casas señores nativos de la azteca de buenas casas señores nativos de la azteca mi pueblo este es Baclán y mi distrito es Bacuata mi pueblo este es Baclán y mi distrito es Bacuata donde los dones mero este sonido es diferente mero este sonido es versátil toca todo tipo de música de la gente De la Buena Música De la Buena Música De la Buena Música Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela 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 Y luego con la placer, pues hoy que me encuentro lejos, me dan ganas de volver, y pasearme por tus calles, nunca te vieron crecer, y pasearme por tus calles, yo no te vieron crecer. Hecho en México, el dios perraco de la cumbia, el dios perraco de la cumbia.